Si ellos pierden, tienen que seguir, dar like y comentar el video. Es una buena estrategia. Si empatan, bueno, nada, seguir y comentar y eso sucesivamente, ¿sí? Así que a la cuenta de tres. ¿Están listos, chicos? ¿Están listos para jugar? Ahora, a ver, vamos a primer pararnos acá, el señor, a la cuenta de tres, ¿eh? Uno, dos, espera, espera. Piedra, papel, lo que quiera. Piedra, espérate. Hacé vuelo. Espérate, Freddy. Están listos. Seguro. Todo el mundo en el cuarto está listo. ¿Tú estás listo? Sube la mano. Vamos allá. Si pierdes, que es lo que... ...los canales, comentar y dar like. Ok, vamos allá. Piedra, papel y tijera. Si tienes papel, perdiste. Si tienes piedra... Bueno. No me hable. Valiosa, valiosa la aclaración.